La Tierra La Tierra La Tierra Ya te la he pedido todo el rato. Más de cabal de vel esto. Ya nos ha pillado, ya nos ha pillado. El traidor. Pues el duro hacemos porque no tenemos. No, no mire esa cámara. Mire a Jesús no mire esa cámara. Que duro ese gatito de su... Si, te tiro la rama. La Farsa Cúpula La Farsa Cúpula La Farsa Cúpula La Farsa 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 La Farsa